Bien, Mirna, inicialmente se había hablado del cierre de por lo menos unas cuatro escuelas particulares del país y que estos estudiantes que habían salido de estas escuelas tendrían que irse a las escuelas oficiales del país. Pues esto ha sido desmentido esta tarde por la directora de Educación Particular, quien ha mencionado que estos estudiantes que sí han salido de las escuelas particulares que ya han cerrado, se han ido a otras escuelas particulares. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba, en donde ella niega que haya aumentado, en este caso, las matrículas para el próximo año. Que sea lo que les llama la atención a sus padres, porque son los que van a pagar la colegiatura y generalmente lo que hemos visto hasta ahora del síndrome es que se van a escuelas particulares. De escuela particular salen, buscan otras escuelas particulares. Hasta ahora de los colegios que han prescindido para el servicio, que ya no van a dar el servicio para lo que son solamente cuatro, los estudiantes todos se han reubicado en centros educativos particulares. En cuanto al tema del ajuste salarial... Bien, así es, en cuanto a las conversaciones con relación al ajuste salarial de los docentes que imparten clases en estas escuelas particulares, ella ha mencionado que de momento se mantienen las conversaciones, pero que obviamente ya tocará a estas escuelas particulares tener que asumir esa responsabilidad. De momento es la información, más adelante otros detalles de lo que ha ocurrido en Ciudad Capital esta tarde. Gracias.